El quindiano soy yo, mi nombre es Luis Antonio Alzate, vivo en el sector de Acacias Bajo Carrilera. Tenemos una recámara tapada, sobre la recámara hay un charco intenso que no lo soportamos, una piscina inmensa. Más abajo tenemos la tubería madre también tapada y no tiene por dónde salir el agua y el agua se está yendo por encima de unos potreros. En este sector vemos, por ahí unas 10 casas más o menos somos los más afectados, hay 10 casas. Hago el llamado a empresas públicas para que nos ayuden con el trabajo lo más pronto posible que puedan, porque nos estamos perjudicando, somos todos. A ver si nos colaboran con ese trabajo. Acá en el barrio Acacias Bajo Carrilera.